marley ha llegado a la isla paraíso después del ataque de eren al festival por fin marley ha logrado organizarse para conjunto con sus poderes titánicos el titán mandíbula el titán carguero y el titán blindado hacer un ataque a eren el cual había comenzado en el capítulo anterior donde eren pudo enfrentarse sin ninguna clase de problemas gracias a el poder de el titán martillo de guerra derrotando a reyner y derrotando también a porco galliard y su titán mandíbula sin ninguna clase de problemas verdaderamente una de las mejores batallas que el manga nos ha dado y ahora este capítulo 118 comienza exactamente después donde no sabíamos quedado en el capítulo anterior justo con la llegada de el titán bestia de sig jagger el cual después de sufrir un ataque al estallar la lanza del trono que tenía casi muriendo y dejando en un mal estado al capitán levi bueno este capítulo comienza exactamente donde nos habíamos quedado y verdaderamente la cosa se pone demasiado intensa en este capítulo sobre todo por la batalla y el conflicto que vamos a tener el capítulo comienza con la llegada de sig jagger el cual ha comenzado a disparar proyectiles en contra de los dirigibles de marley verdaderamente es súper interesante el hecho de ver como ahora sig que está utilizando esta misma táctica y esta misma práctica de tirar proyectiles pero ahora para derribar estos objetivos aéreos los cuales claramente como vimos en el anterior estaban cargados con varios guerreros de marley los cuales ven como estallan estos dirigibles llenos de armas junto con jelena apreciando esta obra de arte también tendríamos a theo magad el cual se encuentra montado en el lomo de pic y tiene la pistola mata titanes que fue utilizada y desarrollada en el medio oriente la cual con un solo disparo puede destruir gran parte de la nuca de un titán y es por eso que magad es la única esperanza de marley ya que el titán mandíbula y el titán blindado fueron totalmente abatidos por eren por lo tanto theo magad y pic son la única esperanza y el mejor arma que tiene actualmente marley para enfrentarse a el titán fundador de eren también otro punto importante del campo de batalla es el hecho de que los soldados de marley saben perfectamente que eren y el jefe de guerra sí bueno ya no es jefe de guerra el titán bs ya no pueden tocarse es decir porque podrían activar el retumbar de la tierra y ahora sí estarían perdidos por lo cual tienen que impedir que lleguen a tocarse ya que como habíamos llegado a la conclusión en varios capítulos anteriores cuando una persona con sangre real transformada entre en contacto con el poseedor de la coordenada puede activar las habilidades del ray fritz número 145 aunque no tenga sangre real es por eso que eren y sic si llegan a tocarse van a activar el arma de el rey fritz número 145 car y van a poder prácticamente aplastar a todos sus enemigos y esto sería una clara derrota para marley y sería la destrucción del resto del mundo ahora veríamos como también vamos a pasar a los que están encerrados dentro de las barracas y los que eran anteriormente los militares de la isla paraíso se habla acerca de un tema interesante que menciona en el doc es el hecho de que una vez que grite sic y los transforme ya no volverían a ser humanos este punto es súper súper curioso y es que nunca se ha hecho mención ni se ha aclarado aún si sic al igual que puede transformar a eldianos que tiene su suero titán a titanes puros puede también regresar a esos mismos titanes puros a sus formas humanas sería verdaderamente interesante y sería un giro bueno de saber si si puede lograr tal cosa personalmente yo creo que eso alivianaría muchas las cosas pero sería una solución fácil personalmente si me gustaría que se queden como titanes puros pero bueno onyankompon libera a los soldados que se encuentran adentro de la legión de reconocimiento para pedirles que suban a ayudar a eren ya que la milicia de marley estaba llegando a lo cual hay un diálogo súper interesante por parte de conny que tienen muchísima razón que dice lo siguiente menciona acerca de que siempre los han estado traicionando así como los traicionó a ni reiner bertol así como los traicionó actualmente aparentemente eren él ya está harto de eso de vivir de traiciones y es que es verdaderamente así el día ha estado pagando el hecho de no saber en qué punto del mundo se encuentra y no saber su verdadera historia sin duda este diálogo lo conny refleja perfectamente todos los errores que se han estado cometiendo por parte de los aldeanos desde el principio después de liberarlos un yankompon menciona algo parecido que él también fue traicionado por yelena y es que según lo que habíamos visto en el capítulo 116 fue yelena la encargada de hablar con los demás voluntarios con la finalidad de convencerlos de que a través de este plan van a poder derrotar y destruir a marley ya que los voluntarios no son marleanos son gente de otros lugares del mundo donde marley ha invadido y fueron ofrecidos como soldados y carna de cañón es por eso que ellos verdaderamente como un yankompon y este nicolo realmente creen en la liberación de eldia y que eldia es el único que puede hacerle frente a la fuerza militar de marley la cual tiene bastantes enemigos en el resto del mundo es por eso que ellos han sido traicionados y sin duda armin enseña gala de ser auténticamente un líder y no quedarse en lo que habíamos visto en el capítulo 106 de que hay que hablar con el enemigo y hay que buscar medios de solución alternas no verdaderamente demuestra que es inteligente y que hay algo detrás y que hay algo que hay que encontrar y armin me gusta mucho porque habla de que él le crea un yankompon cuando le dice que él no sabía de la eutanasia él no sabía de de todos estos planes que se han estado enseñando actualmente y que juntos pues pueden encontrar la verdadera respuesta hacia qué está pasando y es que armin nuevamente le da un giro de tuerca a los planes de eren y me encanta armin explica que el momento en el cual y elena le propuso a eren el plan que están actualmente desarrollando acerca de la eutanasia en él no se vio en otra alternativa más que aceptar y hacerles creer a sí y elena que estaba completamente de su lado y estaba totalmente convencido y entregado la causa de ejecutar la eutanasia de los eldianos es decir que todo lo que llevamos viendo desde el capítulo 106 bueno desde la ida de eren a marley ha sido completamente para hacerles creer a ellos que está de su lado pero en realidad está buscando proteger a eren armin y mikasa y todos los eldianos ya que armin menciona que a final de cuentas el que va a decidir qué orden darle a todos los titanes colosales que salgan de la muralla una vez activado el retomar de la tierra va a ser eren y que el plan de eren es que todas las tropas de marley y los aliados de marley los cuales son los enemigos de eldia estén juntos justo en chingancina como lo están haciendo ahora es decir todo es una trampa planeadas por eren con la finalidad de activar el retomar de la tierra y aplastar a todos los enemigos de eldia y por fin tener unos 50 años para poder planear el futuro de los muros y asociarse con los enemigos de marley y también esto dejaría a marley y sus aliados en jaque mate esto haría que tengan que negociar realmente y por fin buscaría la paz por lo cual eren no es el enemigo eren no es malvado simplemente estaba buscando hacer creer a los demás que estaba del lado de jelena y decir con la finalidad de ejecutar este plan o al menos esto es lo que dice armin y también habla acerca de que lo que le había dicho eren a mi casa de que le odiaba y de que los ackermans son esclavos también podría ser una mera mentira con la finalidad de dejarlos encerrados y que no se vean envueltos en este conflicto que es lo que podría arruinar todo esto que si eren en dado caso de que siga vivo porque ya lo mencionamos más adelante entra al entrar en contacto con él y activar el retumbar de la tierra también entre en contacto totalmente con la vida de el rey kalfrit y que kalfrit se apodere de él por unos cuantos momentos y que haga todo lo contrario y todo se vaya al traste pero de momento me parece un plan completamente con sentido y la explicación de armin realmente me gusta porque quita el blanco y negro que no le guste esa llama el blanco y negro es decir eres bueno o eres malo sino que siempre hay un punto intermedio y cada quien está luchando su propia batalla por lo cual me gusta que armin piense así y me gusta la explicación de armin realmente me hace mucho pero mucho sentido así que pues bueno realmente el plan de armin muy bien y el desarrollo de todo esto muy bien por cierto también mi casa aparentemente después de todo lo vivido va a comenzar a despegarse de eren por fin vamos a ver la evolución del personaje de que ella haga cosas por sí misma es decir que este no únicamente se detrás de eren eren esto en el otro sino que ya le vemos dejando la bufanda y esto significa que pues ella ha cambiado ya no es la misma y me agrada la idea el titán bestia derrumba uno de los dirigibles el cual bloquea completamente la salida a shingansina concentrando toda la batalla ahí entonces también otro punto importante es que el titán bestia comienza a disparar sus dirigibles contra un reyner que realmente no se rinde vemos como reyner trata desesperadamente de impedir que eren llegue hasta sí sin embargo pues obviamente reyner ya no tiene absolutamente nada que hacer y me da unas cuantas ideas acerca de lo que le va a ocurrir y como éste podría ser el fin del personaje pero antes vamos a pasar a gabby brown gabby brown enseña una evolución de personaje increíble muchos la odian por lo que le hizo sasha pero de verdad ella es un personaje que yo ya había dicho que iba a cambiar y que iba a evolucionar no porque me guste el personaje sino porque verdaderamente era el camino que estaba marcando y se llama de que ella misma menciona en esta isla no hay demonios en esta isla no hay demonios en esta isla hay gente y ellos no cometieron ningún pecado o sea ella ya aprendió que las diferencias únicamente fueron impuestas por marley y ella aprendiendo que no absolutamente ninguna diferencia entre ella y los aldeanos de la isla como la habían hecho creer y que los buenos aldeanos realmente no existen ella menciona que ha entendido completamente a reyner y todo lo que pasó cuando él estuvo ahí o sea que gabby ha evolucionado de tal manera que ha entendido en el conflicto en el cual está envuelta y me gusta demasiado la evolución del personaje muchos personajes han enseñado su evolución actualmente en este capítulo también otro punto importante que realmente me no sé sentí bonito fue cuando se encuentran falco y colt y cuando falco también le dice a gabby que que él se enlistó para ser un titán cambiante porque no quería que gabby sea el titán blindado y quiere que ambos se casen y que vivan una larga vida juntos wow 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 no es bueno que galán muy bien ahí falco de verdad de algo muy bonito el amor tan puro y no sé me gustó ahora bien con respecto al futuro de reyner si zigg sigue vivo y ya llegaremos a eso que lo estamos posponiendo mucho si zigg sigue vivo yo creo que si falco termina siendo transformado porque ha bebido el fluido espinal yo creo que un reyner herido como está ahora y totalmente derrotado le pasaría el manto a falco y se dejaría devorar por un falco titán puro con el fin de regresarlo a su forma humana y no lo sé siento que sería un final digno para reyner sacrificarse por alguien más y salvarlo después de que tantos lo han salvado a él no sé siento que sería un buen final para el personaje zigg jägger es derrotado totalmente con una táctica si no es que igual a la que le hicieron al titán colosal eren y armin dejando al titán carguero la cáscara mientras se evaporaba pensando que ya lo habían derrotado mientras teomagat se estén se ocupaba de apuntar a la nuca de zigg era la única oportunidad que tenían y funcionó realmente funcionó esa estrategia de volarle la nuca con un disparo el cual aparentemente le vuela gran parte de la espalda es que y se llama es un maestro de las perspectivas en dejarnos con la duda porque aparentemente sólo le vuela parte del brazo pero también le pudo haber volado parte de la nuca y por lo que vemos el titán queda totalmente abatido entonces si no queda de todo claro si fue derrotado totalmente aunque yo personalmente creo que si no fue derrotado va a quedar totalmente moribundo y eren lo que tiene que hacer es acercarse y tocarlo únicamente con que lo toque y aún esté vivo yo creo que se va a poder activar el retumbar de la tierra sin duda esta duda de saber qué va a pasar con con zigg me recuerda mucho a lo que tenemos pendiente con levi ya que los personajes se enteran que pues algo le habrá pasado a levi y hanji que no están ahí y pues obviamente y elena sin ningún reparo les dice si seguramente el zigg llegue a ese encargo de ellos así que pues ya sabremos qué pasó con estos dos personajes yo personalmente creo que hay muchas cartas por jugar y no sé qué va a pasar con levi de verdad que ya la espera es demasiada y no sabemos qué pasó con él así que pues bueno el próximo capítulo debe ser más revelador y debe continuar con todo esto y pues muchas sorpresas ya se siente totalmente distinto shingeki que ya estamos avanzando una recta final y bueno ahí estamos vamos a ver